Y vamos, vamos al diluvio. Ah, sí. Sé mucho que no hablamos del diluvio, que es el tema del día. Siempre que lo vio paró. Que viene, eh. Mañana viene. Y empecemos con el papá del hombre, ¿no? El que estuvo ahí. La Métrica, se llama. Era cazador. Tipo cazador viejo, muy viejo ya era, y seguía cazando. Tan viejo era, que ya estaba ciego. Pero igual seguía cazando. Un cazador ciego es algo un poco patético. Particularmente si, como en el caso de la MEC, uno caza con arco y flechas. De manera entonces que si hacía ayudar por un hijo suyo, Tuval Caín, un joven muchacho que... Bueno, lo guía, decía, a ver, tira pa' allá, tira pa' aquel lado. Dale un poquito más arriba, más abajo. Ahí está bien. La MEC tiraba y cazaba. No le pegaba nunca a nadie. Era vegetariano, el hombre. Claro. Y después que iban a comprar pectoria. Un día el muchacho le dijo, allá atrás de esa roca, Nunca veo una cabeza. Ajá, dijo el tipo, apuntó. A ver, dale más pa' atrás, dale pa' acá. Tiró la flecha y le acertó flechazo. Fue Tuval Caín a buscar la casa. Y volvió y dijo, padre, han matado a un hombre con un cuerno en la cabeza. Entonces, la MEC dijo, tiene que ser mi antepasado Caín. Caín tenía un cuerno en la cabeza. Y se mostró tan consternado por haber matado a Caín, que golpeó fuertemente sus manos, con tanta mala suerte que con ese papilotazo mató también a Tuval Caín. Quiere decir que se cargó a un antepasado y a un hijo en el mismo día. Volvió, sin que se sepa cómo, a su casa. Y sus esposas, ya que tenía dos, como casi todos los descendientes de Caín, se llamaban Ada y Cela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te presento a Ada, a Cela y a Cela. Está rica, padre. Bueno, se negaban a entrar en el lecho. Las muchachas. No querían yacer con él. Porque decían que había matado, que razón tenían, a un antepasado y a un hijo. Entonces, Adán, que todavía vivía, o sea, el papá de Caín, la gente vivía muchas generaciones entonces. En los tiempos de Matusalén, de quien hemos hablado. Claro, hablaremos hoy. En tercero hoy, le dijo a la chica, bueno, mira, después de todo fue sin querer, este pobre hombre está ciego, no vio donde tiraba la flecha, bueno, lo perdonaron. Yacieron con él y Cela le dio un hijo tiempo después. Era un hijo que nació circunciso, como también otros doce personajes de la Biblia. Alguna vez hemos hablado de él. Mejillas blancas, pero que se sonrosaban sobremanera, ojos claros, cabello rizado, a punto tal que el amigo Lamec sospechó que su mujer lo había engañado, porque no se le parecía, pero ni por casualidad. Pero bueno, era un niño especial. Y la prueba de ello es que el mundo, después de haber nacido Noé, mejoró. Empezó a mejorar. Dios levantó algunas de sus maldiciones. Y, por ejemplo, la cosecha de trigo, que antes obligaba a desperdiciar la mitad, porque venía mezclada con abrojos y espinos, mejoró muchísimo. Muchísimo. Y Noé mismo, al crecer, se hizo muy sabio y enseñó a los hombres a utilizar los instrumentos de labranza. Ya que antes labraban, no sé si con la mano, pero yo qué sé. Un cascote. Vaya a saber. El caso es que él les enseñó la construcción del arado, las hoces, las hachas, etcétera. Muy bien. Se me dirá, ¿cómo es que construían arcos y flechas? Y no hachas. Bueno, ¿qué es eso? Noé empezó a crecer. Empezaron a decirle, che, casate, pero él no quería perder la inocencia. Y esperó que Dios le encontrara a Nahamá, que era la única mujer casta de la región. Creo que conozco esa región. Pero no a Nahamá. No. Bueno. Se casa y un día Dios le advierte que los hombres ya lo tienen podrido y que y que le va a mandar un diluvio. Entonces difundió la noticia, che, Aranca dice que se viene el agua. Se viene el agua, se viene un agua que Dios te libre. Arrepiéntanse porque la única manera de que de que limpie es que se arrepientan. No, jajato, le decían. ¿Eh? Mirá si van a mandar un diluvio, ¿de dónde? Nosotros van a caer castigos de plaza. Somos muy poderosos que nos vamos a proteger. ¿Qué diluvio? ¿Qué diluvio? Nos vamos a seguir pescando. A pecar. A pecar. Y vendele pescar todo el día los días. Hasta que finalmente Dios le ordena, ¿no, eh? Como ustedes saben, hazte un arca de maderas resinosas, divídelas en compartimientos, y después después la calafatea por dentro y por fuera y ahí pones a tu mujer, a tus hijos y a las mujeres de tus hijos. Y después de cada animal puro pon doce tenas, es decir, catorce individuos, siete y siete. A los animales impuros menos, solo dos parejas, cada uno. Nos dice, bueno, me voy a poner a laburar. Muy bien. Tardó cincuenta y dos años en hacer el arca. Este es un dato poco conocido. Sí, ¿viste? Tardanza de no es cincuenta y dos años. ¿Por qué? Porque laburaba despacio para ver si Dios le daba un poco de changüí a la gente o si la gente se arrepentía y Dios levantaba la maldición. Trabajaba despacio. Dios mismo fue el que diseñó el arca. Trescientos codos tenía, unos ciento cincuenta metros, más o menos. Trescientos codos por cincuenta, y ciento cincuenta por veinticinco, y de alto quince metros, más o menos. Así dicen que era el arca. Ingenieros navales dicen que no es una buena embarcación. Y es poco marinera, ¿no? Es poco marinera. Tenía tres pisos, el primero para animales salvajes y domesticados, el segundo para aves, el tercero para los reptiles y para la familia de Noé. Y me recuerdo aquel catálogo chino, los animales se dividen en pertenecientes al emperador, amarillos que están en punto de pasar por una puerta, que acaban de romper un florero. Pequeños que se pueden confundir con una mosca. El alfabeto analítico de John Wilkins. Ciertas, además de estos animales que se citan, ciertas ánimas errantes entraron en el arca y también se salvaron. Y algunos monstruos demasiado grandes como para estar en el arca, tal es el caso del búfalo, se salvaron nadando atrás del arca y Noé le dejaba poner el marote en la popa. También se salvó un gigante llamado Ojo, que después traicionó la confianza de Noé. Bueno, un ángel lo ayudó a juntar a congregar los animales, haciendo que estos vinieran como si fuera por voluntad propia. Y los animales llegaron exactamente al arca el día en que murió Matusalén, a los 970 años. Una semana antes del diluvio. ¿Ustedes son los datos precisos que les estoy dando? Sí, sí. Datos precisos. ¿Qué día llegaron los animales al arca? Una semana antes. El día justamente pobrecito que murió el finón Matusalén. ¿Cómo es? Y Dios dice que designó esta semana de espera como tiempo de gracia durante el cual la humanidad todavía podía arrepentirse. Pero no se repitieron para eso. Finalmente Dios le dijo a Noé que permaneciera en la puerta del arca, como que está en la puerta del boliche, mirando a los que entran, y que mirara a los animales que iban entrando. Dice, lo que pasan ante ti y se agachan, a eso déjalo entrar. Los que, por el contrario, permanecen en hiestos así que con actitud soberbia, afuera, se quedaban con el arca. Bien. Por ahí en una de ellas estaban todos adentro, la tierra que se estremece, el sol que se crece, el piso que se abre, empiezan a venir las aguas de abajo, de Terón. Se juntan las aguas de abajo con las de arriba, así fue el diluvio, no solo por el diluvio, sino que de abajo también venía. Según la comología que tienes, cuentan esto, pues hay aguas abajo y arriba. Se parece a los otros diluvios que conocemos, el de Gilgamesh, el inmortal, ahora hablaremos de Unapisni y todas esas crías, ¿no? Claro, se parece muchísimo. El, el, el Unapisni era un gato que recibió un aviso de Enlil. Resulta que Ea, no, de Ea, el aviso fue de Ea, como su nombre lo indica. Ea. Le dijo que Enlil y otros dioses tramaban un diluvio, lo que se yo vi, entonces le ordenó construir una arca un poco distinta. Era un cubo. Sí. Era un cubo de 120 codos de helado. Sí. Raro, ¿no? Sí, raro. Bueno, y ahí metió Gélez, pero, este, el relato se parece muchísimo. Empezaron a salir las aguas de abajo, empezó a llover, Noé dice que esperó en el borde hasta que el agua ya le llegaba a la rodilla, se subió y cerró. Claro, en poco tiempo el agua cubrió todas las regiones y se reunieron alrededor del arca 700.000 malhechores. Una linda reunión, 700.000. Al grito de y le gritaban, ¡Ábreme, Noé! Y el otro de adentro decía, Noé dice. Noé dice. Cuando yo le decía, arrepiéntanse, ustedes se burlaban. De mí me decían, andá, tómatela, qué sé yo. y no me ayudaron a hacer el arca. Y ahora dice, tomen. Haciendo un gesto famoso de acá. Y aparecieron finalmente lobos y fieras rechazadas del arca y se los morfaron a los 700.000 malhechores. Con lo cual murieron del diluvio, pero con la panza llena. Dios calentó además con la llama del abismo el diluvio, con lo que produjo innumerables escaldaduras a los que habían quedado ahí, así que al poco tiempo no quedó nadie. Mientras tanto, adentro no era más tranquilo con toda la gente. En el tricho una perla brillaba y les indicaba si era de noche o de día. Durante los 12 meses siguientes, en la tienda se habían 12 meses, ni Noé ni sus hijos durmieron. A saber el tiempo dando de comer a las bestias que algunas comían de mañana y otras al mediodía y otras a la tarde y otras a la noche. Aunque se dice que todos comían pan de higo para facilitar la tarea. Así como en estos tiempos todos parecen comer pan de higo para facilitar las tareas culturales de los medios de comunicación. A todos les gusta únicamente el pan de higo. En eso, mientras se estaba dando de comer a las bestias, vio que el Fénix, el ave Fénix, estaba ocurrucada ahí en un rincón. Le dice, che, ¿y vos por qué no andás pidiendo comida? Y el Fénix le dijo, por no molestar. Veo que tú y tus hijos trabajan mucho, entonces, por no molestar no pido de comer. Y Noé le dijo, quiera Dios que vivas para siempre. Y es por eso que el ave Fénix vive para siempre, en virtud de su discreción, por no querer molestar. Ojalá que aquellos que tienen esa humildad de no querer molestar, vivan para siempre. después separó a sus hijos de sus esposas, le prohibió los ritos maritales y también a los bichos. Y si acá, dice, adentro del arca, dice, nada de... Ni hablar. Nada. Nada de ritos maritales, ritos maritales, ritos maritales todo el día. No. Acá, nada, ni manita. Ahí te crucero no vuelvo más, decía los pies. Desobedecieron las siguientes personas. Uno de sus hijos, Cam, el negro, el perro, el negro, y el negro por eso, fue chamuscado por eso. El perro y el cuero. Cam fue castigado con una chamusquina, el perro fue castigado condenándosele a permanecer unido a la perra después de la cópula, y el cuervo fue condenado a inseminar a su hembra por el pico, según los antiguos creían que sucedía. Esto no es nada. Recién 150 días después, o algunos dicen 40 días después, Dios cerró el cielo. Cielo que había abierto sacando dos pléyades. Agarró la constelación de las pléyades y sacó dos. Empezó a caer agua. Detalle. Cuando en los mitos griegos se habla de la constelación de las pléyades, se dice que todas ellas casaron con dioses inmortales, menos una que era llamada Nemocine, que casó con un mortal. y en virtud de ese desliz, esa pléyade fue apagada. Esa pléyade fue apagada de la constelación. También, aquí en el diluvio, se señala que una o dos de las pléyades fueron sacadas para que el agua cayera. Y la verdad es que alrededor del segundo milenio, la mitad del segundo milenio del Cristo, una de las estrellas pléyades se convirtió en una enana blanca y se apagó. Y se apagó. Eso es verdad. Bueno, pero para cerrar saca un par de estrellas de la osa mayor y tapa. Y deja de llover. Y ya saben ustedes lo que pasa. El tipo primero que manda al cuervo, y el cuervo era de lo peor. Aragán. Y el cuervo era una basura. El cuervo le dice yo no voy nada, dice porque yo como soy un animal impuro somos una dama que no pareja, dice. A ver si todavía me pasa algo. Porque quiero mandar a Paloma dice que son siete de cada lado. Mirá, dice, si me pasa algo y no habemos más cuervos sobre la tierra. Y además dice, me parece que me querés mandar porque codiciás a mi mujer. Y Noel dice, ¿qué voy a codiciar a esa cuerva? Dice, lo único que falta. Pasarraca. Habiéndolas 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 animales hermosos. Mirá el sector de los caballos. Ya, que es la pimeja. Bueno. Se me pan arriba del dedo la cuerva. Bueno. Bueno, el caso es que Noel lo manda de prepo, el cuervo va y vuelve tres veces y la tercera no vuelve porque, según dice, se queda saciándose con los cadáveres. Otros dicen que fue una paloma que también fue tres veces y la tercera no volvió. Entonces, es así donde Noel desembarca y hace un altar a la ve y Dios promete no volveré jamás a maldecir la tierra, procrear, llenar la tierra y dice, yo para prometer a consagrar esta promesa de no volver yo a causar diluvios, cada vez que se cubriera el cielo de nubes apareceré después este arco y apareció el arcohíris. Arcohíris que hemos visto hace poco magníficamente aquí en el margen y le dijo que también comieran carne pero que tuvieran cuidado de sacarle la sangre y todos fueron felices para siempre. Otros que también tuvieron su diluvio fueron los griegos. También Zeus se enojó, les mandó un diluvio y también tuvieron su nuez un deucaleón y pirra que fueron multiplicándose arrojando piedritas detrás suyos que después fueron convirtiéndose en hombres y mujeres. Y aquí es dedicar esta historia que ya todos conocíamos pero de la cual hemos traído algunas precisiones casi de orden geográfico, de orden muy positivista. Se torna difícil hacer la dedicatoria para esos hombres que tienen que tomar una decisión también muy difícil en algún momento esos hombres probos que en el medio de una comunidad descubren de golpe que si bien nadie es dueño de juzgar a otros hombres a otros semejantes a veces a la iniquidad hay que ponerle algún freno y elegir un sector de esa comunidad para poder preservar aunque sea lo mejor que nos ha dado la especie. Estoy pensando en algunos grandes gobernantes que ha habido por estos pagos estoy pensando en aquellas personas de los tiempos heroicos que también elegían a uno entre sus hijos para poder continuar con la especie así y que sin tomar esa decisión sabían que pese a la tristeza que causaba vendrían después la noche con su frío y con su lluvia para poner un broche sobre su corazón. Hoy vamos a dedicarle a Noé a sus familiares pobrecitos a los chicos que tuvieron que estar con sus esposas un año sin dormir y sin cumplir con los ritos maritales dándole a comer los bichos debía haber un olor hermano por eso no cumplía con los ritos maritales un zoológico aflotante imagínese la pasaron pero de miedo y este tanguito este tanguito bien pudo haberse cantado allí en las nochecitas del Arca de Noé cuando por ahí Seth o Cam traían la guitarra y le decían a sus esposas que no los olvidaran que no contaban nada y como afuera llovía y adentro brillaba una perla no estaba mal ponerse un poco románticos a ver no conozco a nadie no me pasa nada no necesito ninguna mano amiga no me interesa nada no hay un solo tema en el mundo que me interese ¿se acuerdan? y después me dice bueno ¿ahora qué dice? me perdió la alegría de vivir realmente ¿qué le interesa ahora Adalina? a mí me dijeron el negro está un poco más abierto ahora sí ¿me sientes? vamos a ir un poco de que camina como una reina no tanto lo digo antes era todavía más asqueroso que ahora tipo jorobado trabajar conmigo es difícil es como que pone una barrera adelante usted tiene una coraza a lo mejor Adalina a mí me lo dijo un día fui al psicoanalista porque tenía un servicio de medicina prepaga sí ahí le cubría el psicoanalista gratis sí y yo como a mí me gusta contar anécdotas y qué sé yo iba y le contaba cosa de la concreción si yo venía cuando era chico casi me pulvino y así me metí los dedos le chupo en silencio porque usted legalidad es es un deseo de volver al útero materno no pero digo usted que se cree que vivía que era una licuadora y este y el psicoanalista un día me empieza usted no sabía que usted es psicólogo tiene que estar escuchando los pacientes acá claro los pacientes de Rolón Rolón es psicoanalista y cuenta y cuenta todo y ahora vamos a hacer una sesión cuando cuando volvamos a Buenos Aires y él va a traer las grabaciones de los pacientes nos pasa el teléfono a los pacientes y llamamos nosotros le decimos ¿qué hace el fóbico? o sea así que cuando tenía 5 años el complejo del hipo el complejo de Leasa Limpi y viene el psicoanalista un día me empieza a interpretar usted dice lo que tiene es un deseo incestuoso reprimido sí, le digo ¿qué quiere decir? que está imputado incestuoso tiene fantasías perióticas y si porque se meten las cosas me explico me dice mire nosotros adentro del cuerpo humano tenemos una cosa que se llama el subconsciente o el inconsciente es su caso el inconsciente me dice que es como un tipo que tenemos adentro que hace todas las cosas estaba embarazado usted eso es lo que pensé yo en mi ignorancia me dice no, no, no y si es un tipo que tenemos adentro que es el culpable de todo lo que hace le digo pero usted se cree que soy un chico sí le digo primero ya hubo bronca cuando me inicio a acostar ahí en el divano le digo no, deje yo acá te vi no, dice pero tiene que acostarse le digo escúcheme todavía no nació el cristiano que me haga acostar aquí aparte vaya a saber quién se acuesta ya no sabés qué clase de loco anduvo acá ponen el marote ahí tienen piojo y hacía yo hacía también psicoanálisis en el grupo iban varios psicóticos ahí y todo con el que él estaba más loco dice eso no es nada dice yo tengo una manía persecutoria que me corro yo mismo dice ¿sabe cómo hago? dice salgo y empiezo a dar vuelta a manzana como los perros que se corren la cola y entonces me pregunto che le pregunto a uno que te ha sentado hace mucho que pasé reciente y me corro cada vez maldificio como voy cada vez caldificio el tiempo que estás sentado dice dale que te estás alcanzando y yo le he contado que un día entre los días que un día entre los días me estaba persiguiendo una de mis mejores persecuciones yo tenía la sensación de que me estaba acá me sentía me presentía atrás y al mismo tiempo adelante y por ahí doblé una esquina y me vi doblar no me digas me vi me vi la colita del zapato que doblaba la otra esquina me apurí cuando llegué a esta esquina ya me tengo pensó ya me tengo pará te dije me dije me dijo me dijo así la paranoia que tengo y una vez le aconsejaron ir a encontrarse con usted mismo ¿se acuerda? sí yo espero que tiene que sí lo que tiene que hacer me dijo no, este no era un psicoanista era uno de esos tipos un brujo no, no, peor de esos tipos que creen que son profundos porque se acuestan tarde conocemos unos cuantos la mayoría de nuestros amigos son así empiezan a hablar así lo importante es esto lo importante es aquello un día me dice un tipo yo no sé si andaba sin plata o qué me dice lo importante es encontrarte con vos mismo ay, boludo hijo que fue me encontré con cada aparato le digo pero conmigo no sobre el que éramos un poco parió la vuelta y y yo le dije mire, hay gente vení, hay gente que para encontrarse a sí misma hace incluso viajes de peregrinación a la India a Katmandú allí se encuentran a sí mismos así que hay que buscar y le digo pero escúchame mira si vos te vas a Katmandú si abandonás todo lo que tenés para encontrarte con vos mismo y llegás a Katmandú y no estás ahora ahora sí está más cerca no para eso anda Ramos Mejía o algo así que yo le voy a dar un consejo hoy que estoy medio longo yo creo que el verdadero milagro de de la existencia cuyo tenón de fondo es la soledad es la verdadera condición y consistencia eso consiste la uno nace no, los momentos graves del hombre están asignados por la soledad pero bueno como decía un colega radial el verdadero milagro no está en encontrarse con uno mismo que después de todo no es sino una paradoja de quinta lo importante es encontrarse con alguien no importa con quien y ahí diría algún amigo de este programa esos efímeros puentes que dentro de este mundo de islas algunos suelen entender efímeros porque duran poco y hechos quizá como decía otro numen de este programa de la misma materia de que están hechos los sueños por ahí cada tanto en esa horrenda soledad que es la vida usted liga un puente un puente que se puede tejer con un cariño con un amor pero también con una milonga pero también con un hecho artístico compartido con ese milagro del arte quiere decir que en este mundo donde todas las citas son fallidas o casi todas las citas son fallidas donde casi todo consiste en ir a esquinas donde nadie acude como casi todo en donde casi todos los encuentros fallan vivir es ir a buscar y no encontrar quizá sí salvo alguna que otra vez como flechas luminosas en la noche en que uno va a una esquina y hay alguien bueno yo creo que merece festejarse y uno tiene que festejarlo con dignidad y hacer de ese digno de ese pequeño puentecito que se ha tendido de manera que esa girada de la revista de autoayuda que andá con trate como ganó hay que ir a todas las citas sabiendo que casi todas las puertas de este mundo están cerradas y sabiendo que cuando hay una puerta abierta es tan frágil que puede durar lo que un suspiro así es se acuerda que decía don Juan el brujo tolteca que solo una vez en la vida de un hombre en toda la vida pase un centímetro cúbico de suerte y que solo lo pescará que él esté todo el tiempo atento si no ver las señales se acuerdan de aquel cuento de Humberto Constantini que necesitamos en este programa el hombre que en el juicio final es interrogado y el juez le dice ¿ha visto usted un viejo vestido de verde en marracas una tarde de verano? no dice el tipo y ha reparado usted en un alambre que faltaba en los cinco hilos de un campo de Baigorrita no dice y ha reparado usted en una paloma torcás parada sobre las hilos del telégrafo cerca de la estación de Santos Lugares no y entonces se va al infierno porque no ha visto las señales y el más grave pecado en este mundo es no ver las señales guarda hay que estar atento porque es cierto lo que dice don Juan nos toca un cachito de suerte solamente en el mundo y el peor de los pecados es dejarla pasar hay que estar atento atento a las señales atento a las citas que se cumplen que son poquísimas atento a los sueños que se dan que son muy pocos así que no es cuestión de andar perdiendo el tiempo con revistas de alto asunto y ahora me voy porque tengo una cita noticias incontinentales